A ver, he encontrado algo. Es en latín, así que intentaré traducirlo. Para revivir a un vampiro hacen falta sus huesos. Eso lo tienen. Y la sangre... Esto no está muy claro. De la persona más próxima. Alguien relacionado con el vampiro. Esa soy yo. Tal vez. Estuvimos cerca. Nos matamos el uno al otro, y eso crea una unión. ¿Y se sabe cuándo se va a celebrar la ceremonia? Esto es de Cordelia. Ve al bronce antes de que abran, o no la invitamos a la merienda. ¿Que van a merendársela? Creo que he dicho una tontería. ¿Qué hacemos? Iré al bronce a ver qué pasa. Esto no me gusta. Ni a mí. Sí, pues vosotros no vais. ¿Por qué no? Ya no lo aguanto más. No puedo seguir mirándose a los tres mientras yo peleo. ¿Y qué hay del resto de la nota? ¿El resto de la nota? Donde dice postdata. Es una trampa. Vas a caer en sus redes. Sé arreglármelas. Deja de decir eso. Por Dios, ¿te has vuelto loca? Puede que Cordelia esté muerta. Esta es mi guerra. ¿Sabes? A ninguna chica le gusta sentirse acechada. Necesitas ayuda. Alguien que te vigile las espaldas. ¿Seguro que no te refieres a mi cuello? ¿Por qué te burlas de mí? Porque no confío en ti. Tú eres un vampiro. Oh, perdona. ¿Te parece una palabra ofensiva? ¿Debería decir que eres un fantasma americano? Tienes que confiar en alguien. Esto no puedes hacerlo sola. Confío en mí. No eres tan fuerte como tú crees. ¿Piensas que podrías conmigo? ¿Qué? Oh, vamos. Alguna vez lo habrás pensado. ¿Qué pasaría si surgiera una pelea entre el vampiro y la cazabampiros? ¿Tendrás curiosidad? Pues, ¿por qué no lo averiguamos? No voy a pelearme contigo. Adelante. Dame una paliza. ¿No tenías que ir a un sitio? Sí. Pues no pierdas tiempo. Apártate de mi camino. Con mucho gusto. Allí teorganizó. Esa no es Cordelia Cordelia no ha podido venir ¿Dónde está? No puedo decírtelo Esto no me gusta ¿Qué no te gusta? Está el cebo Pero ¿y el anzuelo? Tiene razón Nunca envían a uno solo Teníamos que haber ido con ella Buffy se está volviendo loca Debemos mantenernos lo más lejos posible de ella Sander, sabemos que es una trampa El latín está traducido del sumerio Y bastante mal El más próximo al maestro Quiere decir el más cercano físicamente La persona o personas que estaban con él Cuando Es una trampa No se refiere a ella